La vida 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 venta estrafalabiamente vestida, ya que llevaba varios vestidos sobrepuestos, es decir, uno arriba del otro, con un morral cargado sobre su hombro izquierdo, y lo más estrafalabio, lo que más llamaba la atención es que sobre su hombro derecho llevaba el gallo más hermoso que se puedan ustedes imaginar, gordo el animal, con unas plumas brillantes y una cola inmensa, yo de gallos nada sé, este era un gallo colorado con negros, la mujercita se iba abriendo paso por entre la gente a codazo limpio, hasta que llegó al altar, yo estaba ya dispuesto para empezar a decir mi homilía, esa que había preparado tan esmeradamente la noche anterior porque quería causar muy buena impresión y no sabía ahora qué hacer, aquella mujer me había alborotado a toda la gente, y lo que era peor, haciendo caso omiso de mi presencia, se sube al presbiterio, llega hasta el altar donde pone el morral que llevaba sobre su hombro izquierdo y se pone a hablar en voz alta a la Santísima Virgen a cuya vocación estaba dedicado aquel templo, aquí estoy madrecita, cuántas ganas tenía de verte, le dijo a la imagen que frente a ella estaba adornada de una manera muy especial aquel día y se lo dijo con una voz fuerte, con una voz vigorosa, con una voz muy llena de gozo saca de su morral un pedazo de pan blanco y lo deja en el altar, al dejarlo le dice aquí te traigo un poco de pan, estos de atrás solo te vienen a pedir y nada te dan, yo vengo a darte, vengo a cantarte, sabes por qué, porque te quiero mucho, les he de confesar que en ese momento lo único que deseaba era que se abriera la tierra y se tragara aquella mujer que me estaba echando a perder mi homilía, mi primera misa en aquella ciudad, que me estaba metiendo en un verdadero aprieto no sabía cómo actuar, cuando de pronto se puso a cantar tan fuerte como fuerte pudo hacerlo oh María, madre mía, cantaba destempladamente, tan destempladamente como lo acabo de hacer yo y lo más gracioso es que tan pronto ella callaba, el gallo empezaba también a cantar el pueblo que llenaba el templo reía y reía, mientras yo sufría, tragaba saliva sin embargo, de pronto me olvidé de mi homilía, de mi sermón esmeradamente preparado yo, vi su rostro, la expresión de sus ojos, había tanta dulzura reflejada en ese rostro tanto amor, tanta honestidad, tanta sinceridad, tanta elocuencia sin palabras que con mi sermoncito aprendido de memoria, me sentí ridículo, tremendamente absurdo ante la elocuencia de aquella actitud, de aquel acto de fe tan grande ella no le hablaba a una imagen, le hablaba a una persona y a una persona que amaba y por eso con ella compartía lo que tenía, un pedazo de pan y un canto para alegrarle el corazón pensé, que grato será para ti, madre santa, esta actitud de verdad que pensé que qué grata sería aquella actitud para la Santísima Virgen yo me sentí tan avergonzado yo con toda mi sabiduría no era capaz de realizar un acto de fe semejante dejó de cantar aquella mujercita se despide de la Virgen diciendo adiós madrecita cuídate no le hagas tanto caso a estos solo te traen problemas cuídate mi chula le avienta unos besos y a codazo limpio se vuelve a abrir paso por el pasillo central hasta que desaparece dejándome a mí frente a aquella muchedumbre expectante gozosamente expectante y alborotada yo no sabía qué decirles y no porque se me hubiese olvidado mi homilía sino porque me sentía tan ridículo tan absurdo me sentía falso incongruente porque mi homilía estaba preparada por los conocimientos adquiridos en los libros no por las vivencias que hubiese yo realizado de esos conocimientos les iba a hablar de lo que sabía y no de lo que vivía a diferencia de esa mujercita recuerdo que les dije una vez que todos callados esperaban mis palabras mis palabras todos han reído de esto que tan inesperadamente hemos vivido muchos se han burlado de esta mujercita le hemos creído loca pero miren ustedes yo les aseguro que ninguno de los que estamos aquí presentes se hubiera atrevido a hacer un acto de fe semejante que ninguno de nosotros lo hubiera hecho por temor al ridículo por temor a la burla a las risotadas al rechazo ella lo ha hecho porque está loca nosotros no lo hacemos porque estamos cuerdos tristemente cuerdos yo les aseguro hermanos que nunca había visto una expresión tan dulce tan tierna tan honesta tan llena de verdad como la de esta mujercita cuando hablaba con la Santísima Virgen para ella esa imagen es una persona no una imagen es una madre y créanme en esta primer misa que celebro en este pueblo cuánto quisiera haberles podido predicar de esa manera cuánto quisiera haber podido estar loco para atreverme a decirles no lo mucho que sé sino lo poco o nada que vivo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a partir de ese día me dediqué a hablar no de lo que mucho o poco pueda yo saber del Evangelio sino de lo que lo vivo creo que por eso soy tan repetitivo en mis sermones pero cuando me entra la tentación de quedar muy bien en mis predicaciones me acuerdo de aquella lojita estrafalariamente vestida que llevaba un gallo un gallo hermoso sobre su hombro derecho y le digo al Señor que enloquezca Señor que pierda esta cordura humana que impide obtenga la ciencia divina ciencia que me permita ser como tú quieres yo sea que enloquezca Señor y si no te puedo ver con los ojos limpios puros de aquella mujercita haz que un gallo cante y que cante un gallo dos tres cuatro muchas veces y me recuerde mi traición como aquel gallo le recordó a Pedro la suya y que como Pedro sepa llorar mi pecado sepa llorar mi infidelidad sepa llorar el hecho de ser un mediocre porque solo unos ojos que han llorado y que han llorado su miseria son capaces de verte con una mirada limpia con una mirada pura no volví a ver aquella mujercita pero como le agradezco al señor la haya puesto en mi camino otra mujercita que dejó una gran huella en mi vida la encontré también en ese pueblito cuando daba la comunión se acercaba a comulgar si celebraba tres misas las misas en las que yo estaba celebrando allí estaba esa mujercita comulgando al principio pensé se trataba de diferentes personas que se parecían pero un día me fijé con mucha atención y me di cuenta de que era la misma persona en aquel tiempo el derecho canónico permitía que se comulgara solo una vez al día después de celebrar mi última misa le dije hermanita va a la sacristía al terminar la misa necesito hablar con usted como no padrecito me respondió ya en la sacristía hablando con un sacerdote mientras me quitaba los ornamentos dando la espalda hacia la entrada de la sacristía no me daba cuenta de quien pudiese entrar o salir cuando me dice mi hermano sacerdote te dejo ahí viene la loca ahí te la dejo no sabía de quien se trataba volteo y me encuentro con la señora a la que había llamado la que comulgaba muchas veces le pregunté hermanita no sabe que solo se puede comulgar una sola vez en el día ella me respondió padre usted comulga en todas las misas le respondí bueno es diferente soy sacerdote y estoy celebrando la misa pero usted no lo puede hacer vi que su rostro se llenó de tristeza y le pregunté a ver dígame ¿por qué ¿por qué comulga tanto? ¿por qué no se quiere conformar con comulgar tan solo una vez? me dio una respuesta que nunca nunca nadie me había dado ni monjas ni sacerdotes ni seminaristas nadie me dijo es que tengo tanta tanta hambre de Dios es que de Dios nunca me lleno me conmoví ante su respuesta y al ver su profunda tristeza reflejada en su rostro el Espíritu Santo me iluminó y le dije mire sacramentalmente solamente una vez puede comulgar pero espiritualmente puede hacerlo todas las veces que quiera dos tres mil todas las veces que quiera su rostro brilló de alegría y me dijo y como como le hago que es lo que tengo que hacer en una hoja de máquina le escribí la fórmula de la comunión espiritual yo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno enteramente a ti ah señor mío no permitas que me separe de ti se la di y le dije siempre que la lea haga de cuenta que estará usted comiendo a Jesús que estará usted llenándose de Dios de verdad de verdad es posible esto me dijo claro que si le contesté y se fue feliz radiantemente feliz no la volví a ver hasta que un día cuando me subí a un camión porque iba al centro de la ciudad a hacer unas compras como era yo muy conocido en ese lugar y la gente me veía con mucho cariño tan pronto como subí al camión me hicieron un lugarcito en los asientos traseros iba platicando animadamente con unas personas cuando en una esquina se para el camión y se sube esta mujercita paga su boleto y paradito en el camión ve para todos lados he de confesarles que al verla me deslicé en mi asiento para que no me diera porque pensé me ve y se va a venir conmigo y lo que menos deseo en estos momentos es platicar con ella apenas me acababa de deslizar en mi asiento cuando oigo que dice en voz muy alta como para que todos pudiéramos oírla ya fueron a misa como no han ido no han comido a Dios no se han llenado de su fuerza y sacando de su bolso una hoja de máquina toda gracienta y arrugada por el uso se pone a hacer algo que me dio mucha vergüenza y que me dio vergüenza porque siendo yo sacerdote no me había preocupado por hacerlo esa mujercita se puso a alimentar de Dios a todos los que íbamos en el camión a todas aquellas personas a quien llamaba con toda propiedad hermanos porque les amaba y les trataba como hermanos miren recuerdo que les dijo el padre René me ha dicho que siempre que leamos esta formulita estaremos comulgando anden vamos a comulgar todos vamos a llenarnos de Dios todos y allí estaba la mujercita aquella alimentando a sus hermanos recitando en voz alta la fórmula que le había escrito decía digan todos conmigo yo creo Jesús mío que estás realmente presente unos reían otros se burlaban algunos poquitos repetían la fórmula yo yo luchaba porque las lágrimas no salieran de mis ojos si las lágrimas de vergüenza lágrimas de arrepentimiento ella estaba haciendo lo que yo debía haber hecho ella estaba realizando mi misión pero saben porque ella si lo hizo y yo no porque ella ella estaba loca loca y yo yo tristemente estoy cuerdo por doquiera se le veía leyendo aquella fórmula en las calles en el mercado en las plazas le daban un título que como hubiera yo querido haber obtenido un título del que me sentiría muy orgulloso de tener de portar de enseñarle a medio mundo le llamaban la loca de la eucaristía a ella y no a mí y no a mí que siendo sacerdote no había tenido las agallas el coraje la generosidad la locura de ser el loco de la eucaristía de tener esa hambre insaciable de Dios murió atropellada por un carro y yo les aseguro que debió haber muerto recitando la fórmula con la que no tan solo saciaba su hambre de Dios sino con la que alimentaba a pesar de las burlas de las risas del loca loca que le gritaban los chiquillos los adolescentes los jóvenes los hombres ella los alimentaba a todos yo celebré sus funerales que para mí fueron los esponsales más bellos que hubiese sacerdote alguno celebrado sentí que no era un funeral sino una boda allí estaba mi lojita en aquel ataúd bella más viva que muchos de los que estábamos allí en aquella eucaristía desposándose con aquel que había que jamás volviera a tener hambre con aquel que saciaría su hambre de él para toda la eternidad de esta locura como quisiera yo tener esta locura que me impulsase a no dejar hambrientos a ningún a ningún hombre se cruzara por mi camino a estos seres humanos que viven a mi lado y que porque soy cristiano tengo no tan solo llamar hermanos sino amarlos tratarlos cuidarlos como hermanos y que tristemente no lo hago ella si lo hacía y su recuerdo me motiva a ser congruente hay muchas formas de alimentar al que contigo está me digo muchas veces este que está a tu lado a lo mejor está hambriento de cariño dale el pan de cariño que necesita René dale ese pan de cariño a lo mejor está hambriento de ternura de ser escuchado de sentirse importante a lo mejor está hambriento de ti de tu persona de tu tiempo y tú no le das ese pan y no se lo das porque está en acuerdo tristemente de acuerdo ven hermano que me escuchas como necesitamos de esa locura como necesitamos ganarnos el título de locos de la eucaristía la eucaristía es una fiesta tenemos que ser una fiesta para los que viven a nuestro lado fue una fiesta para los tuyos la eucaristía es un banquete anda anímate pierde la cordura y se un banquete para los que viven a tu lado la eucaristía es un encuentro fue un encuentro de vida y date y da vida y vida a los que vida te piden la otra mujercita que me cambió fue una que se acercaba a confesar constantemente y cuando digo constantemente quiero decir constantemente recuerdo que le pregunté en una ocasión ¿cuánto hace que no se confiesa? ella me respondió hace tres misas yo pensé que se había equivocado o que había oído yo mal y le dije ¿hace tres meses? no responde ella hace tres misas pues ¿qué le pasó? tuve un mal pensamiento me dice pensé que se trataba de una persona enferma de escrúpulos y traté de ayudarla le dije mire no se preocupe le voy a perdonar todito los pecados que pueda tener se va a levantar de aquí santita ya no se apure no se preocupe usted acaba de nacer pero resultó en vano mi ayuda se acercaba siempre que yo estaba en el confesonario tres o cuatro veces cuando menos un día le dije estando en la sacristía hermanita pues ¿qué le pasa? ¿por qué se confiesa tanto? mire yo le perdono toditito los pecados que pueda tener ya no se preocupe está usted santita no hay problema ella me responde padre no se enoje conmigo mire es usted el único que me ha tenido paciencia no se enoje por favor mire usted en una misa dijo que la absolución que el sacerdote daba dejaba a la persona santa y yo quiero ser santa y soy tan pecadora que con la mejor menor cosita si la menor cosita que yo realice ya estoy pecando y no quiero que nada ensucie mi alma padre padre que quiero que tengo que debo ser santa y luego con un gesto que me dio mucha pero mucha vergüenza sacó de su bolsita un billete de 20 pesos y me dice tenga tenga padre no se enoje confiéseme no se enoje tenga estos 20 pesos padre y confiéseme déjeme santa padre que necesito que quiero que debo ser santa hay tantas almas consagradas que aún en pecado se acercan a comulgar almas que dicen que quieren ser santas y duran meses años sin acercarse a un confesonario yo mismo cuantas veces batallo para confesarme y no tengo el valor de sacar un billete y de ir a decirle al padre al sacerdote mira hermano mío no te enojes mira no vengo a quitarte el tiempo mira toma este billete tómalo tómalo pero escúchame confiésame déjame santo dame la absolución mira que necesito que debo que quiero ser santo toma hermano sacerdote toma este billete y no digas que pierdes el tiempo anda confiésame ¿saben por qué no lo hago? porque me da pena ¿saben por qué me da pena? ¿por qué me da vergüenza? porque a diferencia de esa mujercita yo no estoy loco yo estoy cuerdo y tristemente cuerdo y me da pena me inhiben muchas cosas que los locos en su locura superan esas tres mujercitas ocupan un lugar muy especial en mi vida sacerdotal pero hay otro loco otro más loco aún todavía otro loco que me cuestiona que me cautiva otro loco que me motiva a perder mi cordura un loco que muere en la cruz por amor de mí que muriendo gana para mí la vida un loco que se atreve a llamarme su representante a mí a mí me llama su representante a mí que soy escoria un loco que me pide amar incluso a mis enemigos un loco que a pesar de que constantemente le fallo se atreve a creer en mí y que de mí espera siempre lo mejor un loco que se humilla que se abaja que se anonada siendo el ser más grande de la creación el autor de la creación misma hay un loco que por mí incluso se hace y mosmero de amor un loco que conoce mis miserias la debilidad y dolencias de mi cuerpo un loco que sabe de mis cobardías de mis pecados de mis rebeldías y que aún así aún así en su locura me dice dame tu corazón amame amame tal como eres un loco que conociéndome me invita cada día a imitarle a poner la otra mesilla después de que me han dado un boquetón a perdonarse setenta veces siete ese loco loco divino que se atreve a llamarme su representante me da un poder inmenso el poder que sólo él posee el de perdonar los pecados el de abrirle las puertas del cielo a todos mis hermanos este loco pretende también yo enloquezca y con mi locura contamine a todos los hombres ese loco hermanos míos se llama Jesucristo y cree y espera que algún día yo como él enloquezca de amor que yo como él me abrace con el mismo amor con que él se abrazó a su cruz a la cruz de cada día ojalá y que tú que me escuchas llegues a encontrarte con este divino loco ojalá y que te involucre en su locura que aniquile esa tu humana cordura verás que en la locura del amor divino la amargura se vuelve dulzura y serás capaz de contaminar de esa locura de amor a todos los hombres y así ganarás no tan solo para ti sino para todos los que están a tu lado la eterna felicidad ojalá y que te encuentres con un loco que cambie tu vida y que haga de tu vida una bella muy bella locura de amor y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.